Uno de los momentos determinantes de la ruptura de Isabel Preyler y Mario Vargas Llosa fue una conversación que mantuvieron y que terminó con la respuesta definitiva por parte de ella para poner punto y final a su romance. Los motivos de su separación o los mensajes que hubo entre ellos para dejar su relación son algunas de las cuestiones que están últimamente de actualidad. Beatriz Cortázar en el programa de Ana Rosa ha dado a conocer la conversación que tuvieron la noche en la que todo acabó y comenzaron sus caminos por separado. Según ha contado la periodista, Vargas Llosa le dijo a Isabel que ¡Qué horas son estas! ¡Las 3 de la mañana de llegar! ¡Esto es intolerable! ¡Te estás tomando demasiadas libertades! Unas palabras que habrían llegado en un tono no muy agradable, fiel reflejo de que las cosas no estaban bien entre ellos. El enfado estaba muy presente y desde luego Isabel a estas alturas de la película no permite que nadie le corte las alas. Después de esa noche, Vargas Llosa acudió a una reunión de la RAE. Isabel le esperaba para cenar, pero finalmente Mario le pidió a su chofer que le llevara a su domicilio. Isabel se enteró de esta decisión por el chofer, algo que le pudo molestar. El siguiente gesto de Vargas Llosa fue enviarle a Isabel el manuscrito de su nueva novela, pero según Beatriz Cortázar, ella le respondió que su casa no es un hotel y que no lo va a tolerar, rompiendo de este modo la relación. Y este es el motivo de la separación según la versión de Beatriz Cortázar. ¡Gracias!